¡Hola! Empezamos el tema número 4, liderazgo. Bienvenidos. ¿Cuál es el motor que impulsa a los integrantes de una organización a concentrarse en sus objetivos y a trabajar con entusiasmo para alcanzarlos? Un liderazgo inspirador que auspicie la participación y acepte el disenso que proponga proyectos desafiantes y estimule el talento. Los líderes inspiradores deben tener las siguientes cualidades. Muestran sus debilidades, pero de manera selectiva. Al exponer cierto grado de vulnerabilidad, revela que tienen defectos, como todo el mundo, y eso los vuelve más accesibles. Confiar en su intuición para calibrar la oportunidad y el curso de sus acciones. Una gran habilidad para reunir e interpretar información táctica, pero crucial para la compañía, les permite saber cuándo y cómo actuar. Los líderes inspiradores manifiestan de modo apasionado, pero realista, su identificación con la gente y se interesa verdaderamente por el trabajo que hacen sus colaboradores. Revelan las cualidades que los diferencian, es decir, saben capitalizar todo aquello que los hace únicos y excepcionales. Las organizaciones con líderes eficaces, el efecto colectivo del liderazgo, se evidencia en especial los siguientes cuatro aspectos. Los empleados se sienten importantes. Todos tienen la sensación que están haciendo un aporte significativo para el éxito de la organización. Cuando hay transferencia de poder y responsabilidad, la gente siente que lo que hace tiene sentido e importancia. El aprendizaje, la capacidad, importan. Los líderes colaboradores se interesan por el aprendizaje y la especialización. La gente es parte de una comunidad. Donde hay liderazgo, hay un equipo, una familia, una unidad. El trabajo es excitante. Donde hay líderes, el trabajo es estimulante, provocador, fascinante y divertido.